Bienvenidos a Inadaptados Talk Show, el podcast que llegó para quedarse como siempre trayéndole colores diferentes para que usted disfrute de nuestro contenido, verdad que sí, mi querido componente. Gracias a todas las personas que están por ahí con nosotros, recuerden que tienen que suscribirse, que tienen que dar like y que tienen que comentar, pero aparte de eso Ricardo tiene algo más importante que decir. Señores, aquí en YouTube tenemos un botoncito. ¿Un botoncito? No es un botón, es como algo como una cabeza. ¿Qué se hace con el botoncito? De un Power Ranger y un corazoncito. ¿Qué se hace con eso? Ese es el botón de gracias, pero no es que usted va a ir como un estúpido. Por eso que no nos dan dinero, por eso que no nos dan dinero. A comentar gracias, es a donar desde 99 centavos en adelante. Es verdad rastrero, tú te curas. Si aparece 100 gente que nos donan 99 centavos cada uno, ¿cuánto es? 100 dolarillos. No. ¿Habrá mucho más? Casi 100. ¡Abre mi mano a la pestea! Por favor. Donen. El botón de gracias, el botón de gracias. Lluvia, ¿qué tenemos para hoy? Nosotros en el día de hoy traemos por aquí una invitada bastante especial para nosotros porque es una artista local y quisimos traerla acá para que nos comparta un poquito más de su arte, de sus inicios y hablar del sencillo que también está promocionando en el día de hoy. Hoy nos acompaña, señores, Rochela. Rochela. Gracias equipo, gracias por la oportunidad y la invitación. La verdad se le agradece por mantenerme aquí con ustedes esta noche. Ah, muchacha, parece chama. ¿Tú tienes un sasuncito así como colombiano o venezolano? No, yo soy dominicana. ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿No es para hacer qué? No, lo que pasa es que yo soy de Constanza del Cibado, ¿tú sabes? Ah, no. Es que esa agua por ahí es fría. Es que es que es para arriba. Es agua limpia por ahí. Ahí me dicen que en Constanza se bañan de la una de la tarde en adelante. ¿De verdad? Al mediodía es mejor. Ah, vamos, está bien, está bien, está bien. Pero mire, hay muchas cosas extrañas que se dicen de Constanza. Dice que usted pone un vaso de agua afuera y se congela. Hace mucho frío. ¿Cómo que es Canadá? No, así no, tampoco, pero hace mucho frío. Ahí acá hay nieve, lo que pasa es que nos reportan eso en las noticias. No. Ahí acá hay nieve, ¿verdad? No, el rocío en ciertos lugares, sí, como en el valle, para el tiempo de enero, diciembre, que hace mucho frío, sí. Pero no es que el agua tú la pones afuera y se va a congelar, no, así, ¿no? Pero me han dicho que se pone bien con esto. Yo quisiera ir, la verdad. Es lo que está diciendo, que lo que invite a inadaptar. Sí, es muy bello. Vamos al equipo para allá, cuando fuera. Claro que sí, claro. Vamos a tener algo que tú querías. Esa es la otra te decía. Vamos para Constanza. Y ese nombre, Rochela, ¿es tu nombre propio o es el artístico? No, ese es mi nombre propio. Yo creo que mi madre sabía que yo iba a ser artista. Ay, qué lindo. Está muy chulo, ese nombre es Rochela. Ay, yo puse mucha arte ahí, pues le puse a Diego. Yo me canto de Diego haciendo a Diego. No, no, no. Ay, verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero claro que sí. ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Tú sabes lo que yo tenía la cabeza? No, no, no. Me parecía un picazo. No, no, no. Arquitectura, arquitectura. Rochela, corazón, ¿cómo son tus inicios en la música? ¿Cómo tú dices, tú después de grande o de pequeña, tú dijiste, ok, yo quiero ser artista? No, realmente yo empecé desde muy pequeña a cantar en coros de la iglesia. También participé en otras escuelas de canto. Y empecé desde pequeña a gustarme la música, a imitar a Selena, entre otras cosas. Parece que le invitaba a Selena. Yo también. Yo soy Selena. Todo lo de siempre, pero esa película, está bien. O sea, Selena fue quien te motivó, o sea. Sí, al principio cuando pequeña sí empecé a ver películas de Selena y todo eso, pero después ya creciendo, como le dije, participaba en coro, empecé a tomar clases de canto, tocar un instrumento, guitarra, y me gustaba la música. Y empecé realmente a incursionar hasta que logro producir mi primer tema, que se llama Loca por tu amor. Está disponible en todas las plataformas digitales también. Ese fue mi primer tema en el 2019. Loca por tu amor. Bueno, pero eso se oye como que tú le estabas cayendo atrás a algún tigre. ¿Cómo así? No me enamoradita. Te rechazó, ese hombre fue. No. ¿Y tú sentías mariposas en el estómago? Sí. Yo sento mariposas, pero mamá. Espérame. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Te inspiró algo malvado a escribir Loca por tu amor. ¿Alguien te rechazó? ¿Cuál fue tu cosa? No, sin embargo, Loca por tu amor es un tema de una persona que me volvió loca por su amor. Pero sí me hacía caso en ese entonces. Yo estaba pequeña cuando yo escribí esa canción. Yo tenía como 12 años. ¿Ya tenía un tigre al lado? No, yo escribía siempre canciones. Yo escribía, pero no era genial. No, 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 no. A los 12 años. Yo escribía siempre canciones. Mira, tú sabes que yo, si yo no escribía canciones. Ya está bien. A déjate del vino. A déjate del vino. Yo puedo escribir una canción a mí. Se llama Loca por tu manutención. Loca por la pensión. Loca por la pensión. Loca por la pensión. Tú sabes que yo, viendo historias, ¿qué edad tú tienes, Rochela? 27, acabo de cumplir. Una bebé. ¿Y con quién tú vives? Tú eres rebejida. Tú sabes como que yo vi, entonces tú eres de Constanza. Sí. Y esta niña, la que está para hacer bestas con los 10. Ella de la Romana. Masha. Masha de la Romana. Masha no es de Constanza. Vamos de la Romana. Andan por ahí. Pero entonces yo la veo, blanquita, la veo. ¿Cuál es tu estilo de música? ¿Tú también estás con cerveza con los dientes? No, no, no. No, mira, mi estilo de música. Yo vengo haciendo música pop variada. También reggaetón. Mi primer tema fue un reggaetón. He mezclado entre pop y reggaetón. Música urbana realmente. Porque esa es la música que más me llama. ¿Primer tema de tu grata se llama? Mi primer tema que hice es Loca por tu amor. Loca por tu amor. En el 2019, ¿verdad? Sí. En el 2019 ella estaba loca por su amor. Y ahora en el 2024 ella dice que no le llores. ¡Ay! 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 Una cosa. ¿Ay! Se atreve a decir que no fue por nada. Durante los temas, tú se los vas dedicando al mismo hombre. Es una Shakira Dominicana. Sí. Atención, atención, novio de Rochella. No le hagas ganas que vuelven canciones, ojita. El artista escribe y canta. Oye, bueno. Y se desahora. No hay más gente, no hay más gente. Su sentimiento. Es sentir que se busque uno que se haga por lo menos igual que tú para que tú la chancees, ¿verdad? Bueno, yo no chanceo. Pero no me llores. Tienes que decirnos qué pasó, qué pasó ahí. ¿Cómo tú brincas de loca por tu amor a No Me Llores? No, No Me Llores. Realmente fue inspirado en otras mujeres que la veo que el tigre sigue buscándole y sigue llorando. Asarando, como decimos aquí. Sigue a través de ella y las mujeres ya no quieren. Le dicen, no, ya, no me llores. No me dedique canciones. Pero, ¿cómo? Si a mí me preguntan de lunes a viernes, yo digo que no. Pero que es lluvia. Pero que de viernes a sábado es raro. Tú estás solo, loco. Tú no puedes ser preferida de nada. Tú no puedes estar solo un viernes y queda a la noche, que tú sientas el quilo. Es enferma, es una hija enferma. Es que no puedes ser referencial. Mira, hablando de eso. Yo le escribo, llórame. Hablame de No Me Llores, mi gente. Yo quiero que cambiemos un poquito la temática de la entrevista y que le demos ese tema que yo veo que... Quiero que pueda discutir con nosotros, porque yo veo... Me vamos a sacar la verdad. Sí, porque ha visto, como yo veo, como unos brincos bacanos. Entonces, ¿cómo sería? Ayúdame a organizarlo, lluvia. No me llores, no me llores. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuándo vas a hacer el tema de esto? Tú sabes que si tomamos en consideración los caballeros, como Shadowblood, que son profesionales, llorando... No. No puedo decir llorando loco. Sí, sí, sí. Sí, porque no se puede decir c***o. No, no se puede decir. Porque la entrevista es seria. Sí, va a ser una entrevista seria, ¿no? ¿Pero no se puede decir c***o? No se puede decir c***o. 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 ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver, después, pero la lloradera viene por un huevo. Entonces, vamos a poner... ¿Qué tú no le perdonarías a un hombre? O sea, el huevo que tú... Huevo con H. Sí, no, estamos claros. La que no está clara eres tú. ¿Por qué puede decir c***o? Tú hubiera que andar, te veo, te veo, te veo. Si me lo dicen rápido, no me equivoco. Entonces, ahora sí. El huevo que tú no le perdonarías a tu pareja. A tu pareja. A tu pareja, a tu pareja. No me chancé, no me vienes a decir que el hombre nada más. Ahora va a tu pareja. El huevo que tú no le perdonarías a tu pareja. Es que estamos complicados con las palabras con H. Siempre ponle una H delante. Sí, el huevo. Bueno, yo no le perdonaría que se vaya con una amiga. No diga eso tan suave, muchachos. No, que se vaya con una amiga, no. Que se vaya con una amiga. Tú le presentas a una amiga y de repente... Pero no perdonaría la desgracia de tu amiga. No, pero a él tampoco. Pero tu amiga, que tú la conocías desde chiquita, fue la que te traicionó. Exacto. No, porque es que las mujeres no tenemos culpa de esas cosas. Ah, no, claro que sí. No reaccionan a mi cómoda. Tú sabes que a una amiga fría... A mujeres que prefieren perder un buen hombro porque le empreñó otra nada más. ¡Ay, wow! ¿Qué es eso? Eso, eso. ¿Qué es eso? Ya me pierdo las mujeres, ¿no? Entonces, por esa cosita de que el niño tiene tres años. Sí, sí. ¿Qué vamos a criar a los hombres? Por eso, por eso. Pero es que... Perder este hombre. Por eso. ¡Ay, será que yo voy a perder! No, 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 ya, ya, en serio. Entonces, tú solamente no le perdonaría que se fuera con una amiga. O sea, que si fue con una persona que tú no conoces, está bien hecho. No, no, también es. Ah, porque eso son... Yo no perdón, infidelidad. Infidelidad, infidelidad. Ay, pero tú no chanceas, entonces. No, el que puso su huevo, que se coma su huevo. Ah, bueno, bien. ¿Cómo tú estás actualmente? ¿Soltera o una relación? No, yo tengo una relación. Sí, la niña con la paración. Tiene que revisar más el WhatsApp. No, 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 mentira. Mira, cuando el celular mató, le pones el celular así. Ajá. Entonces, se abre. Entonces, tú... No, 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 no. No. Lluvia, ¿qué sería el huevo que tú no...? También, tú puedes sincronizar el WhatsApp. Pero que no sigas dando consejos malignos. Ya, ya, ya. No sigas dando consejos malignos. Lluvia, que tú... Mira, la cuenta Gmail de WhatsApp. Pero, Dios mío. Lluvia, anda, el huevo. Cuando WhatsApp al Baco lo vas a hacer en tu cuenta. El huevo. Por eso que ella está soltera, porque está buscando tanto. No, no, ya no. Ah, verdad, no, ya, ya. Ya no, ya, ya, ya. Ya no, ya, 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 ya. Ya no, oye. Es verdad, ya, ya. ¿Lo estoy diciendo? El huevo que yo no perdonaría. Ajá. Bueno, es que imagínate. Yo, yo a esta edad, yo perdono todo. Es verdad. Lluvia no está para quejar. Lluvia está para agradecer. No, 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 no. ¿Tú tenías la botella que tú tenías? ¿Dónde está? ¿Tú tenías la botella? ¿Tú tenías la botella? ¿Tú tenías la botella? Oye, te voy a decir una cosa. ¿Te la tiraste a huevita? No, 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 no. ¿Qué yo no le perdonaría real? Un hijo en la calle. Un hijo. Así, un hijo. Y yo no le quito el derecho a ese hijo de que crezca con su padre. Yo le digo, váyanse a atender a esos muchachos. Y me deja, me interesa lo mío tan grande. ¿Por una vida? ¿Por una vida? ¿Por una vida de Mario Marito? Esa es la vida humana que estamos hablando. Esa es la toda pro vida. Tú tienes que ser pro vida. ¿Eh? Pro vida. ¿Tú no le perdonaría a un muchachito en la calle? ¿Usted lo perdonaría? ¿Por tú nada más hablando de qué salida? Pero si no perdona el cuerno, una criatura va a perdonar. Pero que hay situaciones que son por accidente. Por ejemplo, él puede embarazar a una muchacha por accidente. Ah, él se rebala. Explícame, explícame. Yo no lo explique ya, que ahí entendí. ¿Ya entendí? Ahora, Ricardo. Sí. Él iba corriendo. ¿Qué? Se cayó arriba de la tibia. Lo que va cayendo es la brisa. No lo explique, no lo explique. 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 Ya entendieron. Ya entendieron. Dios mío. Ay, Dios mío. Ricardo, dime tú ahora. ¿Qué huevo tú no le perdonaría a tu pareja? Yo. Hombre o mujer, tu pareja. Tú sabes. No, por ahora estoy como mujer, por ahora. Ah, por ahora. No sé, más para adelante. Uno lo sabe, uno lo sabe. Claro, uno lo sabe. Es que uno no puede pasar hambre, Rochela. No, espérate, espérate. Ricardo. Bueno, yo. Yo perdoné lo único que uno no perdonaría una vez. ¿El qué? Un cuerno. Yo perdoné hace un tiempo. ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? No me fue bien. Yo perdoné. ¿Cómo te fue el tiempo? Cuéntanos. Yo me di cuenta que la joven me fue infiel. Era con un tipo que no era mi amigo ni nada. No era tu amigo. No, no, no. Pero puede ser tu amigo si estaba... Tenía un pene grande el tipo que... Eh, eh, yo creo que sí, loco. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Ah, ah, perdón. Yo creo que sí. ¿Tú crees que él la satisfacía mejor que tú? ¿Tú crees que tú eres un asqueroso? ¿Cómo? Yo eso no lo creo. Yo eso lo sé. Yo no estoy creyendo nada. Yo lo sé. Yo lo firmo. Mira, tú sabes que el problema de cuando a un hombre la pareja, la mujer le es infiel es si tú le dejas explicarte la razón por la cual ella te fue infiel. ¿Tú terminas pidiéndole perdón a ella? No, yo no. La mujer le dice... Si tú dejaste... ¿Sí o no? Si la mujer, tú la dejaste hablar. Lo convence. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Lo convence. No. Mira, hay forma. No, no. Ni durmiendo. ¿Qué no ha sido lo más fuerte que tú has perdonado? Mensaje en WhatsApp. Pero así cosas de... ¿Qué tipo de mensaje? ¿Mensaje de la foto que se deban? ¿De la berenjena? Porque si ya es con foto que se deban... No, mensaje así no. Mensaje de cita. ¿Ah, sí? Pero si están hablando de cita porque ya se han visto. Ah, no, no, no. Ah, por todo, perdón. No, no, no. Mensaje de cita para. Que ellos se van a encontrar. Ah. Es que borra la conversación del encuentro. Ahora, si entre medio... Oye, oye, oye la vaina que ella ha encontrado la conversación. ¿Cómo ella ha encontrado la conversación? Porque ellas son blancas, pero son locas. Ellas son blancas y rosadas, pero... Ella da botellazos delicados. Mira, pero... Sí, todo. Ponga el barrio y le hagas que maldita madre. El tipo partió en el palito. El tipo partió y le habló con decencia a ella. Ese tú lo buscaste, Armando. ¿Por qué partió? No, 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 no. No, 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 no. Armando José, eso que es escala. No, ya, 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 ya. El medio será responsable. La invitada, la invitada. Por favor, ¿tú sabes que yo no perdonaría? El qué. Que yo me doy cuenta y tú me mientas. Ay, que tú lo niegas, que tú lo niegas. Ya yo me doy cuenta. Pero estamos hablando, pero a ti. ¿Te han perdonado algún huevo? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esa sí me gustó esa paranoia. Ok, porque tú no perdonas muchas cosas. Pero ella te dijo, ven. No, yo no hago lo que no me gusta que me dé. Ya, no, porque... Ay, pero tu vida es aburrida. Que es una mujer seria. No, no. Es una mujer seria. Es una mujer seria. Es una mujer seria. Es una mujer seria. Ahora pregúntame a mí. Mira, a Rochela no le gusta que le hagan lo que ella no hace. Entonces, si a ella no le gusta el molondrón, ella tampoco va a ser molondrón. ¿Verdad? Es una cosa lógica. Pero, ¿cuál es el mayor problema que tú has tenido con tu pareja? Ah, no, pero ya no. Pídele el WhatsApp. Pero la cédula de ella está procedado con el productor. El productor está ahí ahorita preguntándole, fuera del aire, preguntándole al aire. Oye, mi madre, yo, este programa hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Aquí, aquí, esto va a dar a estar mucho más. Permiso, no, no, permiso. Si yo hablo lo que pasa afuera de aquí. ¡Oh! Mira. No. Deja, por aquí no pasa nada. Esto es inadaptado. Esto no es cosa que pasa. Aquí los invitados se respetan. Oye, no, no, está bien. No, me pasa. No puedo meter aquí a decir eso tampoco. Está bien, sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando. Mira, yo voy a cambiar el tema. Por ejemplo, si ya yo te encontré, ¿verdad? Con la mano en la masa. Ya yo te vi que tú le diste un beso media luna. Mi amor, no digas que ese era un primo antiguo, que sea el que revivió. Ya yo sé que tú estás chuleando con ese hombre. Sí, y tienes las lágrimas, mira ahí mismo. Sí, espérate, si te encuentran, está bien, tú no lo haces, pero en un mundo así, paralelo, que eso no va a suceder nunca. ¿Multiverso? ¿En el multiverso? ¿En el multiverso? ¿Aparece como que se llama? ¿Te encuentran? No te lo traen, aparecen. ¿Te encuentran? ¿Cómo tú lo justificas? ¿Cómo tú reaccionaría? ¿Cómo tú lo justificaría? No, es que no me van a encontrar. ¡Ándale! ¿Ni en el multiverso? No. ¿Y si me encuentran nada? Un frustrado, un expediente ahí frustrado. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿No caes en eso? En el multiverso, yo sería ella. Yo estuviera tranquila. Yo, me, me, me. Hasta seis universos para que... Me, 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 me despertó un poquito la curiosidad de lo que tú dijiste ahorita, que si ustedes le hablan alante del hombre, el hombre le perdona un cuerno. Sí, por eso es lo que pasa. Esos novios y yo son unos cuernos todos. No, no, yo te voy a decir que es lo que pasa. No, no, es verdad, es verdad. ¡No! No lo confirman. Pero no es de ahora. No, no, no. Lo de antes. Bueno, lo de antes de este. Sí, ya, ya, ya. Entonces, yo creo que lo que pasa. El hombre, mi percepción, y cuidado si me hablas duro delante de la dama, porque él sufre de hablarme duro, Rochella. Mira, mi percepción es, y me gustaría tu opinión en esto, es que el hombre es infiel por sentirse más hombre, por sentir de que tiene dos o tres mujeres, por sentirse así como mamachote. Pero cuando la mujer es infiel es porque está despechada, porque se siente como que no la están atendiendo bien o que hay alguna deficiencia. Entonces, si tú... ¿O simplemente quiere darle esa tía a otro? ¡No! ¡Dios mío, Ricardo! Por favor. Ay, verdad. Mira, entonces, lo que yo digo es, si tú dejas que ella explique las razones por las cuales te fue infiel por una deficiencia que hay en la pareja, tú vas a terminar pidiéndole perdón a ella. Yo no. ¿Tú crees que entonces siempre las deficiencias van a ser del hombre? ¿Y si las deficiencias son tuyas? Ay, qué problema. Porque es que ustedes siempre afirman que la deficiencia siempre es del hombre, pero estábamos hablando fuera de cámara que cuando el hombre es demasiado decente, demasiado honrado, le jarta. Le jarta. Ese hombre es demasiado bueno, me atiende demasiado. Yo lo que quiero que me entre a trompa. Mira, eso no era para que tú lo conectaras con este tema de ahora. Estamos conectados. No, tenemos que conectar. No, 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 no. No, 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 no. Lo invita, lo invita, invita a las personas, a nuestra audiencia, a que consuman tu tema, obviamente cantándole un fragmento del tema. Claro que sí. Les voy a cantar entonces mi tema nuevo, se llama No Me Llores. Lo pueden buscar a través de Spotify, todas las plataformas digitales, a todas las personas que la siguen en este programa. Le invito a que pasen a todas mis plataformas digitales y también a que me sigan en las redes sociales. Claro que sí. Entonces la canción es No Me Llores. Nada llores. Ya tú sabes. Y tú le haces al chaval. Ok. Dice. No necesito un hombre para ser feliz. Prefiero estar soltera que tenerte a ti. Y tú no cumples con lo que estaba buscando. Es que el amor se da y no se anda rogando. No te quieres graduar como pendejo del año. Hace rato que me estabas engañando. Y yo lo sé. Pero lo que me hiciste, baby, no lo olvido. Te fuiste con mi amiga en el primer descuido. Que no olvides una traición, es un bandido. Pues no. Ya no me llores. Ni me dediques canciones. Que yo no repito errores, mi corazón. Ya no quieres saber nada de ti. Ya no me llores. Que para tu mal de amores, yo me curé con flores. Y el corazón ya no siente nada por ti. Es sorprendente que una joven que canta musical bandartín es tan bonita. Es heavy, heavy. Aquí no hay otro tumba, cerrarlo todito, oye. Claro. Mira que heavy, yo quiero que tú me complacas con algo. ¿Cómo? Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Yo quiero que tú me cantes un pedacito de una canción. ¿Cuál? Porque con tu voz se vería muy linda. ¿Cuál? Cuidado, cuidado. Yo estaba por la cerveza con los tiempos. Cártame esa chinga, cártame, por favor. Ay, qué bien, esa chinga, esa chinga, esa chinga. No, es que no me la sé. Mira como yo camino, camino cómodo de la madre. No, es que mira, no me la sé. Lo que pasa es que esa gente no consume ese tiro de música. No, no me la sé. Yo estaba por la cerveza. Si ella tiene presentaciones próximamente. Ah, claro, es muy importante, que nos invita también. Claro, no. Sí, no, lo que le invito a la persona es que siga mi plataforma, como le dije, en Spotify. También se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Rochella Music. En mi Instagram también, como Rochella Music. Y estaremos por ahí, poniéndole lo que viene más adelante. ¡Ey! Atentos entonces a todas las plataformas de ella, ¿verdad que sí? Claro que sí, señores. Ya ustedes saben, Rochella, búsquenla por aquí, o por allá, o por donde estén. O aquí. Le vamos a dejar a las redes sociales. Esto fue Inadaptado. ¡Uh! 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 ¡Ay, coño! Bueno, esa está rebosada, yo no me voy a ver eso. Cuando me viene a ver la beca, ya ahí está.